El día de hoy, pues nada más y nada menos que una ensalada de brócoli con coliflor con un aderezo chino que usted no se puede perder, porque esto es bien sencillo, es delicioso, a toda la familia le va a encantar. Bueno, pues vamos a darnos a la tarea de prepararlo de una manera bien rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Más o menos comprar un kilo y medio de coliflor, un kilo y medio de brócoli y de esa manera, bueno, pues vamos a desinfectarlo, pero no lo vamos a cocinar, es totalmente crudo, lo vamos a comer crujiente, esto es delicioso, una vez que lo preparamos, como le voy a indicar, lo primero que vamos a hacer, bueno, pues esos pequeños arbolitos del brócoli, cheque usted el dato, los vamos a ir cortando con la mano, no los vaya a trocear con el cuchillo, ya que los tiene listos, pues los va a poner sobre un recipiente con agua, pero recuerde al agua, pues ponerle esas gotitas color oscuras, que son una maravilla, porque es plata coloidal, que nos va a matar las bacterias y que a final de cuentas, pues también nos mata las bacterias dentro del cuerpo. Ya que tenemos lista nuestra agua, pues vamos a vaciar el brócoli y vamos a poner también coliflor, vamos a cortar también los árboles de coliflor, como usted está viendo, recuerde que el brócoli y la coliflor son una bendición de las hortalizas con las que juntamos en el supermercado y ¿sabe por qué? Porque siempre las encontramos a precios de pesos y centavos, pero normalmente las cocinamos con crema, con mantequilla, las saturamos en grasa, le quitamos lo nutritivo y en el agua dejamos todos los nutrimentos o gran parte de los nutrimentos. Es por eso que tenemos que darnos a la tarea de ver las formas y las maneras que pudiéramos comerlas crudas. Bueno, pues esta es una excelente forma porque el aderezo y el cacahuate y el durano y todo lo que le vamos a poner, pues no nos va a dar como resultado algo rico, nos va a dar como resultado algo delicioso y bueno, para esta temporada de calor, pues es ideal porque es bien fresco, bien rico, no vamos a tener que prender la estufa ni el horno, lo vamos a preparar en frío y a la familia le va a encantar. Así que bueno, pues vamos a dejar esto aquí y que se vaya desinfectando más o menos unos 10, 15 minutos, lo sacamos y lo dejamos escurrir en una coladera, en un sedazo, ¿para qué? Bueno, pues para que esté bien seco y ahorita que preparemos el aderezo esté listo. ¿Qué vamos a necesitar para el aderezo? Pues vamos a necesitar mayonesa, mermelada de chabacano, jugo de naranja, cacahuates, unas rebanadas de durano en almíbar y lógicamente la salsa de soya. Es por eso que también, bueno, pues le estamos llevando a usted un aderezo chino. ¿Por qué? Porque es delicioso. Ahorita me preguntaron aquí los compañeros Jerónimo, ¿cómo que la coliflor y el brócoli se come crudo? En efecto, se come crudo, familia, no pasa absolutamente nada, nada más hay que darnos a la tarea de poderlo desinfectar muy bien. Y sabe una cosa, todo mundo le tiene miedo, dice, ¿por qué causa muchos gases? Si nos comenzamos a dar a la tarea de comer en pequeñas cantidades, no pasa nada, vamos a ir acostumbrando el cuerpo y esto no nos va a pasar, pero es una buena costumbre porque prácticamente brócoli y coliflor tienen todos los nutrimentos que buscamos, pero algo muy importante, familia, tenemos la posibilidad de nutrir a nuestro cuerpo excelente como una botana. Vamos a poner en la licuadora, vamos a hacer el aderezo, vamos a poner más o menos una taza y media de salsa de soya, voy a poner una taza, familia, de jugo de naranja, ahí está el jugo de naranja, ahora ponga lo natural, recuerde acostumbrarse, volver a los orígenes. Luego voy a volver a poner, ponemos por aquí la mayonesa, ahí está apareciendo la receta en pantalla, ponemos mayonesa, esto es delicioso, cheque el dato. Luego lo que voy a poner, familia, es mermelada de chabacano, la mermelada de chabacano no va a saber dulce, va a quedar en un sabor justo que le va a encantar a toda la familia. Y cheque el dato, cacahuates, vienen por ahí dos tazas en la receta, va a poner más o menos la mitad de los cacahuates, a que queden crujientes, no los vamos a moler a que queden hechos crema de cacahuate, únicamente que queden los trocitos medios crujientes para que nos den el sabor delicioso. Bueno, pues ahora vamos a molerlo y esto es prácticamente el aderezo que nos va a coronar nuestro sabor. En nuestra charola, una charola amplia, pues ya desinfectamos el brócoli y la coliflor, ahí está el brócoli, si le quedaron los pedazos muy grandes, bueno, pues cortelos con sus manos. El aderezo ya está listo, así de fácil, va a quedar por ahí pedazos grandes de cacahuate, eso es magnífico. Ponemos brócoli, ponemos coliflor, familia, y cheque el dato, vamos a vaciar el aderezo. Yo le insisto a usted mucho, si usted va a ver la televisión en familia, va a un día de campo, pues ponga este aderezo en un recipiente y vaya chopeándolo, también puede hacer esto, cada que vaya a comer un brote de coliflor o de, de coliflor o de, de, ah, se me fue. Ah, bueno, de brócoli ponemos, lo ponemos y lo vamos comiendo en pedazos. Ahí está el brócoli, la coliflor, usted puede comerlo, como le digo, un brote de coliflor, un brote de, de lo que usted guste, lo mezclamos familia, lo dejamos reposar más o menos, yo le voy a recomendar una hora, una hora y media, a que, que se impregne el sabor, que se oxide el sabor junto con el brócoli y la coliflor y nos va a quedar delicioso. Los servimos como un complemento de la proteína, como pudiera ser un pedazo de pescado, un pedazo de pollo y, bueno, pues de esa manera vamos a tener algo delicioso. ¿Qué vamos a agregar ahora? Pues cacahuates, vamos a agregar así los cacahuates enteros, es cacahuate salado, no es ningún otro cacahuate y cheque el dato, lo que voy a agregar también son rebanadas de durazno, durazno en almíbar. Ahora, esto puede ser opcional, pero es un excelente complemento, usted lo sirve en el plato que vaya a poner por ahí, el pedazo de pescado, de carne, de lo que vaya a servir, bueno, pues esto es el complemento ideal, es un sabor que a mí me gustaría que usted lo probara, pero si no lo prepara, pues no se va a dar el permiso de probar nuevos sabores. Oigan familia, bueno, pues quedó lista nuestra comida del día de hoy, y recuerde que es un complemento ideal como una entrada o como el complemento del plato principal, una ensalada que créame que le va a encantar a toda la familia. Pues vamos a preparar la familia, si le pasó algún ingrediente, bueno, pues ahí está nuestra página, www.televisa.com.ar Va a encontrar el video, va a encontrar los ingredientes y todos los pormenores para que usted la prepare en casa.